En lecciones anteriores hemos visto cómo crear campos calculados, los cuales se utilizan para crear campos nuevos que solamente existen dentro del contexto de la tabla dinámica. Ahora bien, si necesitamos agrupar parte de un campo de fila o de columna, entonces emplearemos un elemento calculado. Los elementos calculados son filas que podemos agregar a la primera columna de una tabla dinámica para completar cálculos adicionales que tengamos que hacer. También sirven para agrupar varias filas o para comparar varios valores con otros. Tanto en los campos calculados como en los elementos calculados podemos usar fórmulas y funciones, solo que como dice el nombre, un campo calculado será como añadir una columna a la tabla. En cambio, un elemento calculado será un valor dentro de un campo. En resumen, los elementos calculados agregan filas y los campos calculados agregan columnas a los resultados de la tabla dinámica. Esta herramienta en Excel podemos utilizar dentro de las tablas dinámicas que nos permitirá hacer cálculos en vez de que con un campo completo con determinados elementos de un campo. En la siguiente hoja tenemos una lista de datos de las ventas de todo el año, el cual contiene los siguientes elementos, el vendedor, la región, el sexo, mes y las ventas. Luego hemos creado en la siguiente hoja una tabla dinámica donde nos muestra la suma de ventas por mes. Podemos agrupar los datos por mes, pero en nuestro caso necesitamos agrupar los meses por trimestres, pero no lo tenemos clasificado por trimestre en nuestra lista de datos. Para ello tenemos la opción de utilizar los elementos calculados. En la tabla dinámica entonces tenemos el total de ventas por mes como podemos ver. Sin embargo, quisiéramos saber las ventas en el primer trimestre. Para esto vamos a crear un elemento calculado que sume las ventas de los tres primeros meses. Para crear un elemento calculado es importantísimo que nos situemos en uno de los elementos de ese campo, es decir, no puede estar situada en un campo de valor de suma ventas, porque si nos encontramos en cualquier celda de esta columna y luego nos dirigimos a la pestaña analizar tabla dinámica, luego en el grupo cálculo, hacemos clic al comando campos, elementos y conjuntos, podremos visualizar que la opción elemento calculado se encuentra desactivado. Entonces nos preguntaremos, ¿el elemento calculado no funciona? ¿Por qué no está activado? O la respuesta es no, sí funciona, lo que pasa es que no estamos situados en el lugar adecuado. Debemos posicionarnos en un elemento de ese campo, es decir, seleccionamos una de las celdas del campo para agrupar, que en este caso es cualquiera de las celdas de los meses, que volvemos a repetir, se encuentra en la primera columna. Ahora, si regresamos al comando campo elementos y conjuntos, podremos visualizar que ahora sí sale activado la opción elemento calculado. Ahora podemos hacer clic sobre él y se va a abrir el cuadro de diálogo insertar elemento calculado en mes. Ya a continuación podemos realizar la operación que necesitemos. Observamos que en este cuadro de diálogo es muy similar al del campo calculado que vimos en la lección anterior, pero tiene una diferencia. En la parte de abajo podremos visualizar que no solamente vemos los campos a la izquierda, sino que a la derecha también podremos visualizar los elementos. Entonces, ahora podemos crear el elemento calculado en el cuadro de nombre. Acá vamos a escribir como se indica el nombre que queremos para nuestro elemento calculado, que en nuestro caso será trimestre 1. trimestre 1. Entonces escribimos trimestre 1. Luego en el cuadro campos seleccionamos mes y en el cuadro de la derecha se puede ver los elementos que contiene el mes, desde enero hasta diciembre. Luego nos dirigimos a la fórmula donde indica igual a 0. Acá vamos a eliminar el 0 y vamos a dejar solo el signo igual. Luego del signo igual vamos a seleccionar el mes de enero de la lista de elementos y luego clica el botón insertar elemento. Automáticamente ahora aparece el nombre del elemento en la fórmula. Seguido escribimos el signo más y luego seleccionamos febrero y clic a insertar elemento. Nuevamente el signo más porque deseamos sumar los tres primeros meses para formar el trimestre 1. Y luego el mes de marzo, que también podemos hacer doble clic automáticamente para insertarlo. Se recomienda no escribir el elemento, sino que agregarlo de la lista que aparece a la derecha. Esto hará que no tengamos errores de tipeo y reducirá los posibles errores en la fórmula. Después de ingresar los tres elementos, enero, febrero y marzo, clica el botón aceptar. Vemos que se agregó una nueva fila en la tabla dinámica. Este es el elemento calculado trimestre 1, pero observamos que quedó como último elemento. Pero si queremos que esté entre el mes de marzo y abril, solo tenemos que seleccionar la celda y luego arrastrarlo a la posición que necesitamos, justo entre marzo y abril. Ahora, el elemento trimestre aparece justo debajo de marzo. Y si podemos visualizar, el monto que nos muestra es de 15,600, que es la suma de las ventas del mes de enero, febrero y marzo. Cuando ponemos elementos calculados a una tabla dinámica, esta sección ya no se puede presentar como campo de página. La principal desventaja de agregar un elemento calculado a una tabla dinámica es que su valor es incluido en la suma del total, modificando así el total real y creando un poco de confusión. Por eso debemos tener cuidado con el total general, porque se ha añadido ese total al total general. Cuando utilicemos entonces elementos calculados, el total general hay que desactivarlo. Para ello nos dirigimos a la ficha Diseño, luego en el grupo Diseño, clica el comando Totales Generales y de la lista que se despliega, seleccionamos la opción Desactivado para filas y columnas. De este modo, simplemente veremos el total del trimestre 1. Por ejemplo, lo puedo poner en negrita si deseamos, como sabemos, aplicando el formato normal para destacarlo. Por tanto, si tenemos que crear elementos calculados, podemos hacerlo, pero recordemos que tenemos que estar situados en uno de los elementos de ese campo para poder tener activa la opción de elementos calculados. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de tablas dinámicas. Gracias por ver el video.